¡Suscríbete al canal! La desbloqueamos en el episodio anterior Eh... no sé lo que es No sé cómo funciona, ¿vale? Tengo la menor idea de cómo funciona esto ¡Ay, Dios mío! Me muero Hagamos la arena como el pistolero Primero, ¿vale? Mejor Mejor... Nada, comienzo No sé lo que es, no sé lo que nos espera Esto Uno Ah, será ronda tras ronda, 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 ronda Hasta llegar al final, supongo, ¿no? La siguiente carta, ataque a distancia Enflige golpe crítico A tu casa, campeón Botín Quitar una carta, elige una carta de habilidad Comerciante Botín Barril de madera Al final de tu turno, otorga cuatro armaduras Si no tienes nada Uuuuh ¿Esto? Ahí están, se inflige 6 de daño 300% daño, crítico Esto con mandato es Jesucristo, ¿no? Nada, voy a ver el cubo ¡Qué guay, tío! Deja de ver hasta dónde llegas Tiene un esqueleto No puedo matar a ninguno de los dos Putada ¿Cómo va, tío? Vale, a ver, pues a ver hasta dónde podemos llegar ¿Habrá bosses y esas cosas? Supongo que sí, ¿no? Bosses y tal Elige una carta a distancia Una habilidad Botín Golpe de cadena ¡Uh! En la mira Esta sí que me la voy a llevar Dilema Quinta una carta de la tora y recarga una No, voy a llevar la mira Que con mandato Podríamos hacer mucho daño con ella Mira, mandato O sea, esto quita 18 Eh, no me hace falta Gano 4 Vale, ganamos Full smurfing, ¿eh? ¡Uh! Mejorar una carta Curar 10 de vida Voy a mejorar Voy a mejorar Voy a mejorar Voy a mejorar ¿Cómo es esta mejorada? Vámonos Vale, tuve que agarrar el mandato Porque el mandato te da dos críticos ¿Y este? ¿Por qué un fantasma? Voy a ir a ponerle atrás, ¿eh? Vale Y ese tío espectral Nunca lo había visto No, no puedo Transforma una carta 10 de vida Va, 10 de vida Nos curamos ¡Qué guay está la arena, tío! ¡Qué guay está! Me encantaría un modo así En Slade Spire Me encantaría Esto no lo voy a poder romper, ¿verdad? Bueno, quizá con el mandato Lo puedo hacer Quizá con el mandato Pueda romperlo ¿Mandato? Ahí está Perfecto Ah, no puedo darle con esto Vale 6 de ataque No está mal Está rotísimo, ¿eh? Mandato con eso Vale, voy a seguir mejorando Voy a mejorar el mandato Luego me mejoro las municiones La arena está cubierta de neblina Hombre, claro Continuar ¿Y qué pasa con la neblina? Ah, probabilidad de fallar ¡Oh! No falles, porfa No falles ¡No! Pelotudo Pendejo Él sí me da, ¿no? Él sí me da Me cago en la leche Vale Hostia, la neblina, tío Vaya putada la neblina Vale, mandato Ya se le ha ido la neblina Perfecto Puyetazo en toda la boca Fuck No puedo matarla Se va a curar, ¿no? Ah, no Gana el crítico sin más Vale ¡Pum! Mejora una carta de habilidad Vale, esto me gusta Tú, pero no tengo dinero Tengo que ahorrar Tengo que empezar a ahorrar, ¿eh? Ir a por el botín Supongo ¿Y estos? Estos nunca los había visto Ah, estos nunca los había visto Vale, me defiendo de todo ¿Puedo matar a este? Vale Pa-pam, 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 pa-pam Voy aguantando como un campeón Estoy súper fuerte Guía del principiante Esto me mejora dos habilidades aleatorias Buenísimo Y el huracán también Así que él se consume Munición Y escudo de madera Vale, está bien Tengo casi todo el mazo mejorado ya Vale Mandato Pum Vale, fuera Ya juego mucho más rápido, ¿eh? Que el objetivo no es jugar rápido en esta clase de juegos Pero bueno, ya me entendéis Voy, pero vamos Volando, chavales Voy flying Voy flying, tío Eh... Que putada, ¿no? No poder mejorar nada Botín Rescate Saca dos cartas Luego dejarte una carta a tu mano Lanza emplumada Cuerpo a cuerpo Inflija seis de daño Y en cambio inflija veinte de daño Si tienes cero cartas en tu pila de juego Codicia La codicia es buena carta Fase nueve Algo me dice que en la fase diez habrá un boss No puedo matar a este tío Bueno, espérate Vale Vale Vale, mucho mejor Pierdo algo de vida Pero es worth Necesito más ataques a distancia, ¿eh? Debería pillar ataques a distancia, tío Tres de vida máxima Muy poco, en verdad Ráfaga de dardos Cuerpo a cuerpo Inflija seis Cincuenta por ciento de probabilidad de volver a atacar Máximo siete veces Tiro de suerte a distancia Inflija cinco de daño dos veces Cincuenta por ciento de probabilidad de golpe crítico Cuesta dos Muy cara, tío Voy a llevar la ráfaga esta A probarla Quería atacar a distancia Y he cogido una cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Soy genial Soy muy listo Porque, o sea, dije Me suena O sea, me da la impresión De que en la fase diez habrá un boss Tal cual A ver con esto Un solo ataque Qué pena Nada, me hace falta esto Me gano cuatro Au Esto me lo ha puesto él No se puede utilizar cartas de ataque Cuando está en tu mano No se puede usar cartas de ataque Pues si no puedo utilizar cartas de ataque No puedo hacer nada Cartas de ataque Cuerpo a cuerpo O en general Pues no puedo hacer nada, tío Ocho por dos, dieciséis Voy a guardar esos dos ataques que me quedan, ¿vale? Para el doble disparo Y la mira Vale Dos ataques, está bien Vale, perfecto ¡Quince! Está cabreado ahora, ¿eh? Tiene crítico Ah, no Veinticinco por ciento más de ataque Perfecto Perfecto ¡Pumba! Cadenas, tío No puedo atacar, ¿no? No puedo atacar Eso es una putada, macho No puedo hacer nada O sea, es un turno en el que no puedo literalmente hacer nada Menudo guarro Un ataque nada más Vale Muerto ¡Qué guapo está ese boss, tío! Botín Vamos al comerciante ¿Puedo vender? Puedo vender Vale, aquí ya de principiante la puedo vender ¿Qué es la pinza? Uno de ira El trebol de la suerte para resucitar Las cartas de distancia que recibe se mejorarán automáticamente Ah, cuesta doscientos Qué pena, tío Me puedo llevar el trebol Para resucitar y aguantar más Ah, y me puedo llevar también todo lo demás Ah, vale Puedo entrar al comerciante Y volver aquí Hostia, qué bueno, ¿no? Rosa Cura tres cuando infligen un crítico Infligen daño a todos los enemigos Recibe diez daños Si tienes esta carta en las manos Al final del turno Impacto de hielo Voy a llevar la rosa Que sustain Con el mandato puedo hacer crítico Y curarme, curarme, curarme Lo que me viene haciendo falta es Un solo ataque, tío Lo que me hace falta es Ataque de área No me salía la palabra, tío Vale, mandato A ver, esto quita siete por tres veintiuno Supongo, ¿no? Vale, perfecto Uno menos Me defiendo de todo, bien Ah, me ha roto la armadura Este tío Vale, bien Eso me gusta Eso me ha gustado, ¿ves? He fallado con el fallo ¿Ya ha sido lo que ha pasado? El fallo Vale, buena Uff Poner una trampa ¿Esto qué es? Poner una trampa Ah, cinco turnos para el comerciante ¿Una trampa al próximo enemigo, quizá? Te debilita al próximo enemigo Vale, me curo tres Me curo tres Vale, bien, 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 bien Bien, bien, bien ¿Tres de vida máxima? Nada, botín Ojo por ojo ¿Esto qué es? Hasta tu siguiente turno Los enemigos que te infligen daño de ataque Reciben un daño equivalente Esta ayuda de destellos Inflige ocho de daño A todos los enemigos no humanos Y aplica un debilitado Vaya el ojo por ojo, ¿eh? Bebes a lo grande Para celebrar la última victoria Toma Estoy borracho, ¿no? Obtenes dos de ebrio Al principio de las siguientes tres batallas Es que el ebrio no me mola mucho, tío Porque el ebrio me pone lo de fallar, ¿no? O la es crítico o fallas Totalmente ebrio Recargas uno y otorgas tres ebrios Fallo No me gusta, tío No me gusta el ebrio, ¿eh? Esto no vale de nada Joder, macho El puto ebrio Se van a levantar ahora, ¿vale? Eh... Ah, no puedo hacer esto con esto Y no le mato con esto Bueno, espérate un momento Munición, 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 munición Ah... Bueno, mato a uno, mato a uno, mato a uno Está bien Son doce y doce son veinticuatro Ebrio por tres A ver, con ebrio por tres podría... Podría marcármelo Bueno, bueno, tengo esto ya Vale Vale Eh... No, no puedo tirarme ebrio Voy a comer dañito aquí, ¿eh? Vale Vale, me curo Botín Cristal, ¿esto qué era? Al final de la batalla Cura seis Si tus pedidos son inferiores al cincuenta Entregarra forzada Solo puedes usar si tienes armadura Si pierdes toda la armadura Y te carga tres Cosecha Cura veinte Nada, voy a darme el cristal ¿Por qué me hagan totalmente ebrio? ¿Me lo da la reliquia, esto? No debería dármelo, ¿eh? Vale Cien de armadura Ah, este la perdía, ¿no? Él la perdía después de cada turno La armadura, creo Sí, la perdía después de cada turno ¿Un ataque? ¿Un ataque? Vale Perfecto Mejora una carta a distancia Podría mejorar un disparo El doble disparo El doble disparo Perfecto Seis más de daño con esa carta Hay que matar al de atrás Vale Nice Vale Doce Vale, ojo por ojo No hace falta dispararle No hace falta dispararle Perfecto Me curo Tío, voy muy bien, ¿eh? Ronda 15 ¿Ponemos una trampa? Pongamos una trampa Poma ¿Les quita cuánto? ¿Como un 30% o algo así? Esto no vale de mucho Pero bueno Me va a quitar 7 Por lo cual Vale, está muerto ya Tengo el ojo por ojo, ¿no? Ah, es pura armadura El feo este Eso no me lo esperaba, ¿eh? Vale, no menos Me va a comer daño, ¿no? 8 y 7 son 15 Vale Au Vale, perfecto Vámonos Vámonos, babies Mejorar al azar dos cartas Ay, me falta oro Bueno, puedo vender Nah, no voy a vender nada Eso habría estado bien Mejorar dos cartas, tío Me quedan todavía cosillas Por mejorar Codicia Ojo por ojo Me quedan muchas cosas Por mejorar aún Martillo pesado 15 de daño Pierde 2 de vida Por cada munición restante Disparo triple También es muy interesante Me lo va a llevar Fase 17 Fase 17 One shot One shot Este se ha muerto ya Vale ¿Qué hacen las espinas de pescado? Todos los efectos de curación Ah, se reducen a cero No puedo curarme este turno Me va a hacer crítico Ah, lo podía haber matado En vez de tirarme la defensa No me di cuenta que tenía crítico Gente Ah, que fail Qué bobo soy, tío Bueno, da igual No importa Me curo Vale Ah, no me curé Porque tenía la espina de pescado Ah Botín Vaya me botín Marca de sangre Pierde 5 de vida Y aplicas una marca O sea, la marca de sangre Mola porque le puedo hacer crítico Y curarme Pero perder 5 de vida La botella mola, eh Ahí está Fue 9 de daño Un enemigo aleatorio Aleatorio No me gusta nada, eh Voy a llevar la botella Y cuando pueda Me quito el golpe La botella es mucho mejor Que el golpe Porque me pone la botella rota Que la botella rota Quita un montón Bueno, 9 Mejorada es mejor A ver, escudo Paro Podría haber tirado codicia Antes de lo otro Era mejor Gente, el cañonero Siempre primero, ¿vale? Siempre primero Pues el cañonero Luego te mete una hostia De 25 Te destruye Mejora lanzar 2 cartas Esto es muy bueno Disparo triple Perfecto Y la botella Nice Buenísimo eso, eh Uff Esta ronda parece jodida, ¿no? Que buena Vale Ahora hay que ir a por el de atrás A ver si puedo llegar A ver si puedo llegar A ver el de atrás ¿Qué ha pasado? What the f... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me he rayado Me he rayado un montón, tío Vale Botín Regalo exótico Sacas una carta Luego saco una carta más Por cada enemigo no humano Duplica la idea del objetivo Buah, no quiero nada, tío Es todo malísimo Atomizador es muy bueno, eh Boss Los ataques enemigos Tienen un 50% de probabilidades de fallar Vale, a ver Ojo por ojo seguro En la mira Munición He fallado el atomizador Y me he gastado 3 municiones, tío Vale, puñetazo Joder, macho No paro de fallar, tío 5x3, 15 A ver, mandato Voy a intentar rushearla 10 de daño Joder, macho Con lo de fallar 15 Joder, tío Creo que lo de fallar Es una putada gordísima, eh Joder Prefiero ponerme defensa Tengo el trébol de la suerte todavía, eh Toma 13 Toma 27 Joder Y la tía además se cura, eh Joder Vale Me cago en la mar, salada Qué tía más jodida Vale, me han curado Me han curado un poco Bien Botellazo Ojo por ojo Disparo Colicia Vale Claro Me cura también con el cristal Nada, botín, botín Habilidad Probabilidad Tres armadura Pierdo toda la armadura Bueno, no está mal Realmente, eh No está mal Porque puedo tirarlo Al principio Me parece una buena carta Realmente Vale Botellazo Se ha ido para atrás Hostia, pues qué putada En verdad Dios ¿Ves? 25% De probabilidad Y pierdo Vale Vale, se va para atrás Me cura un poquito Bien Te cura a tope Vamos Fase 23 Ah, no tengo para recargar Mandato y atomizador Y habría sido la hostia, eh No puedo jugar mandato, creo Tengo que jugar el atomizador Quiera o no Joder, qué mala suerte Mandato Nada, voy a tirar atomizador Ya me recuperaré toda esa vida No puedo matar a ninguno Bueno, a veces Tiene 20 de vida Vale Pues Coicia Nada Nada Vale, buena Una moneda Tengo una puta moneda Mísil de hielo A distancia Inflige 6 Si otra carta o reliquia Descartan esta carta Se devuelve la mano Y aumenta su daño en 3 Escudo arrojadizo A distancia Inflige daño equivalente a tu armadura Y pierdes 5 armaduras Estallido de destellos Inflige 8 de daño A todos los enemigos No humanos Y aplica un debilitado Bananas Bananas Maravilloso Bananitas Vámonos Las ricas bananitas Joder Joder tío Ataca más veces Por favor Qué cabrón Qué cabrón Al morir Poner madura Se va a levantar La marca La marca Ah Me curó 0 Vale Vale Lo tengo para curarme Tío Vale da igual Vamos a matarle No te Copio una carta Ah copio una carta Pan Frente frío Venga pan Vale Tengo que ir a por el de atrás Realmente Se transforma en un fuego fatuo Y le cancela el ataque Creo Qué gracioso Toma armadura Botellazo Vale Perfecto Habilitado 7 por 3 son 21 Bueno Puedo matarle Perfecto Más armaduras Bien Este no me ha matado ya Ni de coña Unas bananitas muy ricas Me mola mucho eso Del fuego fatuo Tío Les cancelas toda la acción Me pega de 20 Bumba Botellazo Toma Botellazo Voy a aumentar la vida Fase 26 ¿Eh? El pirata este ¿Qué hará? Bien ¿Ha ganado daño Cuando le he pegado? ¿O me lo ha parecido a mí? Otra vez Mandate de atomizador No me viene con No importa Bien Qué buena Qué buena ¿No me dan oro? Ah, vale Si lo llevo a botín Me dan oro Vale Habilidad Curas 9 Al final de la batalla Se quita Comer bananas Cañón de nieve A distancia Inflip es 18 Menos uno de costo de munición Por enemigo vivo O sea que si hay tres enemigos Me cuesta uno Cura tres al comienzo de la batalla Este es lo que no me lo va a quitar El pan Nada Ahí va la banana Eso está en infinito Qué putada ¿Y todos los cofres hacen lo mismo? Si los rompos salen enemigos Nice Todos los cofres hacen lo mismo No tengo para cargar Bueno, espérate Si tengo Si tengo Vale, se abren Puedes romperlos antes Y creo que te dan dinero, ¿no? Si lo rompes antes Te dan dinero, parece Tengo que recargar Eso es crítico, ¿no? Ah, no Más daño de ataque, ¿verdad? Joder, macho Vale Botellazo Mandato Buenísima Buenísima Elijo una reliquia No Arma congelada Todos los ataques enemigos Se convierten en cero Durante un turno Me la voy a llevar Aunque cueste tres Me va a pegar de ocho Yo tengo cuatro Yo tengo cuatro Yo tengo cuatro de defensa ¿Por qué tiene tanta armadura? ¿Por qué tiene tanta armadura? ¿Por qué tiene tanta armadura? ¿Por qué tiene tanta armadura este tío, loco? A ver, botellazo A ver, botellazo Ahí, bien Vale Vale Tenía que haberle pegado con el disparo, tío Tu próximo oponente Ha sufrido una lesión en la pierna ¡Vamos! Vale Te tienen debilitado Puñetazo Bien Ojo por ojo Son doce Y cinco Vale ¿Esto recarga todo? Recarga dos Va a la casa, campeón Cuatro por cuatro Dieciséis Vale Ahora viene vos Otra vez Ahora viene vos, tío Cinco por tres Quince No le mato con el atomizador, ¿verdad? Vale, ahora sí Igual tuve que haberle pegado con el que pega menos Y pega más veces Para curarme más Si son críticos Me han curado entero, ¿eh? Bueno, sí Mejor una carta de distancia Atomizador Vale, viene vos ahora Son varios Dios, qué miedo de este bicho, ¿no? Jefe Vale Ah, quería ver si podía ganar más armadura Decadencia Decadencia ¿Eso qué es? Me ha quitado toda la... Pierdes toda la armadura cuando sacas esta carta Vale Y me ha quitado la munición también O es idea mía No, es idea mía, creo Vale Ojo por ojo, entonces Debilitado Cabrón Botellazo Tiene muchísima vida Tiene muchísima vida, ¿no? Joder con el pescado, tío Botellazo Botellazo Vale, arma congelada Vale Voy aguantando, ¿eh? ¿Me la juego? Nice Puta decadencia, tío Se ha puesto 100 de armadura Fase 2 What? ¿Esto qué es? 36 de daño No, mejor esto Se bufa, ¿eh? Se ha curado 50 Putrefacción ¿Qué es la putrefacción? Maldición, no se juega Obtengo una marca cuando sacas esta carta Hostia, qué putada Joder Joder Maldición, mala suerte Mierda, tío Me he pegado de 20 ahora Sephiroth Dios Tengo el trébol todavía Tengo el trébol todavía, ¿vale? Buah, me mata justo, ¿eh? Me mata justo, tío He perdido el trébol Y se cura, macho Y se cura Y se cura Putrefacción Mierda Me pega de 30 ahora ¿Puedo matarle? Let's go Completar Logro desbloqueado Arena 30 Arena 30, tío Quitar una carta de habilidad Quitar una carta Botín Énfasis de calidad Habidad consumible Mejora todas las cartas en el mazo Recargaros algo que me dicen El siguiente turno Hostia, pero Esto es infinito ¿Qué? Guay, ¿esto qué es? Vale, yo sigo, ¿eh? Hasta que me paren ¿Qué ha pasado? Salvaje ¿Han ganado daño? Oh, qué pena No poder pegarte Cabronazo Au Vale, unas ricas bananas Y un botellazo ¡Pum! A tu casa Vale, munición Que me queda Vale 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 Ah, no tuve que haberle bajado del ataque Si tenía el ojo por ojo Heria Eres tontísimo Eres tontísimo, hijo 8 y 3 Anunce Vale, atomizador Oh, qué hostia Voy a comer aquí, ¿no? Madre de Jesucristo El dueño que me han hecho Fail 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 Vámonos ¡Vámonos! Vamos a poner una trampa Toma, toma Vale Atomizador Son 16 de daño Ah, tienen mucha armadura Vale, perfecto Buen turno ¿Por qué tienen tanta armadura, tío? ¿Por qué tienen tanta armadura, tío? Vale Estoy aguantando como un demonio, eh Joder Estoy aguantando como un bicho Vale, a tu casa Detonar Crítico si estás en ira No Otra codicia, supongo Tengo demasiadas cartas en el mazo Demasiadas Vale Atomizador Es buena idea, ¿no? Estaba buscando la del crítico, tío Buscada la del crítico Vale Botellazo Mandato Esto es lo que estaba buscando antes Esos son 16 de daño Vale Mandato Banana Vale Quizá no tuve que darle pegado Va, si me curo un poco Me curo un poco más Quitar ¿Y esto? Cabalgando un pulpo 150 de vida ¡Es un jefe! Es un puto jefe Vale ¿Vale? Segar Segar Bien No fallas con el de atrás Bien Tres cegados Joder Mala suerte ¿Qué es eso? Humedad Ah, pierdes una munición Es verdad Vale Mandato Toma Toma Se cura 10 Y me pega de 15 Ahora Vale Espabilado Humedad Joder Joder con el segar Que pesado eres Hijo Eres muy pesado Vale Este mejor Fallo todos los ataques No te puedo creer Nah No voy a jugarlo Joder con la humedad Tío Vale Botellazo Tío Dame algo bueno Esto botellazo Estos son 12 18 A ver 2 24 Esta mejor Ah, si le mato ya Let's go Otro voz muerto Tío Otro voz muerto Cristalización Pierde toda la munición Aplica 5 Más X De heridas Voy a pegar con esto Aplicar heridas Mola Uff Vale Botellazo 4x3 12 No le mato Bueno, pues se mata el sol Ah, no Vale Las buenas heridas ¿No? No Vámonos Buenísimo equipo Dos cartas al azar No puedo Pero puedo quitar Ah, tampoco Bueno, el comerciante ¿Le puedo vender algo, tío? Esto que está usado ya Me voy a quitar algo Me quita una codicia La codicia me renta bastante, tío Qué puñetas ¡Hostias! ¡Hostias! Estos me devuelven Estos me devuelven Un montón de daño Estos me devuelven Muchísimo daño Me hago 5 Cada vez que le pego Estos son una Esto son una locura, eh Putada Me mató yo solo, tío 24 de daño me van a hacer Este se muere ya Con las heridas Pum, botellazo Vale, solo me devuelven daño Cuando no tienen armadura Cuando tienen armadura Joder Esa carta falla más Que lo que te da, tío Vale, está muerto Dios Qué duro No tengo para esto Exorcizar Infligue 15 años Quita todas las maldiciones Barril de peces Todos los personajes se curan en 20 Venga, dámela No sé, mejor turnar el mundo La verdad A ti se la suda la armadura Cabrón No vale la pena tirar ojo por ojo Si tiro arma congelada, ¿verdad? Ah, lo he hecho mal Era arma congelada Bueno, no podía hacerlo Tío, ataca más veces No me jodas, ¿sabes? ¿Pero qué jugar es? Aunque se curen Vale Joder Esa carta falla más Que Que las veces Que te da efecto Te lo juro, ¿eh? Falla muchas veces más Es absurdo Ah, ponía ojo por ojo y se moría Bueno, está bien Vale Voy aguantando como un puto campeón Gente Es hora de romper el Chanchito 100 monedas Vámonos Buah, este va a ser igual, ¿no? Mientras tenga armadura Me devuelve daño Seguro Seguro que es igual El cabrón Me aplica heridas Se las ha quitado Se ha quitado las heridas ¿Cómo puede ser tan guarro? ¿Cómo puede ser tan guarro? ¿Cómo puede ser tan guarro? Vale Toma 15, chaval Y se las quita Eso no me mola, tío Que te pones daño Y te quitas las 15 heridas Venga, hombre No me mola eso, tío No me mola nada Quitar una carta de cuerpo a cuerpo ¿Me debería quitar una carta de cuerpo a cuerpo? ¿Qué tengo cuerpo a cuerpo? La ráfaga de dardos mola Y lo otro también mola La botella mola mucho ¿Dónde está mi botella? Por cierto, aquí No El regalo Más dos de munición máximo Permanecer unidos El regalo Otro boss Qué guapo, jefe A ver ¿Qué me ha hecho? ¿Qué ha sido eso? Ah, la mitad de la vida ¿Me ha bajado la vida máxima? ¿Me ha bajado la vida máxima? 33 Esto me ha dado munición, ¿no? Mmm, qué pena Si me fie... What? What? Joder, macho Bueno, está bien Quitarme la armadura Porque así me da La reliquia Lo que tiene que darme Invoca más perros ¿Qué es esta fumada, tío? Nueve de vida ¿Esto es una broma? Nah, este boss está hecho ya para morir, ¿no? Ya este boss es para morir directamente ¿Qué es esta fumada, tío? Escúchame, puedo ganar, ¿eh? No, voy a morir No, me quita nueve Me quita nueve Ay, se subió un turno más Gano Mierda, ¿eh? No, voy a morir Me mata, tío No te creo Le ganaba con las heridas ¿Sabéis por qué? Pierdo Porque esta mierda de carta Esta puta mierda Falla más veces Que las que te da la armadura Por eso pierdo Porque si esa carta No hubiese fallado Y me hubiese dado la armadura Si esto me hubiese dado la armadura Ganaba Porque aguantaba este ataque Y este se moría Qué pena, tío Bueno, he aguantado Un huevo, chaval Botín Aspecto Me da un aspecto nuevo Para el personaje A ver Héroe Aspecto Vámonos En fin Guapísimo, ¿eh? Guapísima la arena Guapísima la arena Dios Podríamos haber matado a ese tío Lo podríamos haber matado Gente Con las heridas Ah, qué rabia, macho En fin Espero que os haya gustado muchísimo El episodio Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau